Dime amor por qué te vas sin decirme nada Dime amor por qué te vas sin decirme nada Dime cuándo volverás tan enamorada Dime cuándo volverás tan enamorada Si un día mi amor te di ¿Por qué me tratas así? Si un día mi amor te di ¿Por qué me mientes así? Si un día mi amor te di ¿Por qué me ignoras así? Si un día mi amor te di ¿Por qué me tratas así? Dime amor por qué te vas sin decirme nada Dime amor por qué te vas sin decirme nada Dime cuándo volverás tan enamorada Dime cuándo volverás tan enamorada Si un día mi amor te di ¿Por qué me tratas así? Si un día mi amor te di ¿Por qué me mientes así? Si un día mi amor te di ¿Por qué me ignoras así? Si un día mi amor te di ¿Por qué me tratas así? Si un día mi amor te di Mexico to the world This is right next ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me tratas así? ¡Por qué me tratas así! ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me tratas así? Gracias.